Bueno, me encuentro con Carlos Rojas, jugador de Sporting Vistar de la categoría 98. Cuéntame, ¿qué impresionas del partido después del triunfo? Fue un partido, la verdad que bien intenso y muy bien jugado, ¿no? La intensidad fue buena y contento por el resultado. El trabajo de la semana creo que se dio. Nos dormimos un poco, iniciando el segundo tiempo, casi nos se van con todo, pero supimos manejar ese momento del partido y sacamos el partido adelante, ¿no? ¿Qué fue lo que el profe te indicó para que hagas en este partido? Bueno, soy marcador, lateral derecho primero es la marca y después la proyección al ataque, ¿no? En defensa creo que estuvimos bien atrás, seguros en salida y todo, y arriba cuando me proyectaba trataba de hacer lo mejor para terminar la jugada dentro del arco. Hoy se gozó, se ganó, hasta bailaron en varias celebraciones. Contento, ¿no? Creo que trabajamos toda la semana para esto, es un resultado importante para nosotros, que seguimos siguiendo la punta, seguimos continuando ahí punteros y el objetivo te viene a cabo, ¿no? Hasta el fin de año. ¿Algún saludo que quieras mandar? Para mi familia y nada más para todos mis amigos.